de forma positiva en nuestro bienestar físico, mental y social. Es decir, siempre que las hacemos, determinan un factor protector para nuestra salud. ¿Y cuáles serán esos hábitos? Pues tenemos muchos hábitos, ¿no? Para bien o para mal. En los que queremos enfocarnos hoy en los hábitos que son para bien. Y si buscamos en la red, en la web, ustedes se van a dar cuenta que hay paper hasta con 60 hábitos saludables. Hábitos saludables para niños, hábitos saludables para mujeres embarazadas, hábitos saludables para los ancianos, hábitos saludables para llegar con buena actitud a la adulta. Entonces son miles. Pero sin embargo, yo conseguí una forma que está aportando ahorita la UNICEF de muy hábil y muy didáctica de darlos. Porque los hábitos saludables, como bien les dije que hay tantos, cada quien los tiene que adecuar para sí. ¿Ok? Entonces, empecemos. Uno de los más importantes es tener una alimentación saludable. Una alimentación que sea nutritiva. Y una alimentación nutritiva nos puede ir apartada de una hidratación. Entonces, por lo menos dos litros de agua al día. Y ahorita yo les traigo para que ustedes busquen luego con calma, porque no hay una dieta específica ideal para cada quien. Todo depende de demasiadas cosas. Depende de la edad que tengamos, si son bebés, lactantes, si son preescolares, si son escolares. La dieta del adolescente, la dieta del adulto. Pero entonces, en el adulto, si es un hipertenso, si es diabético o si es sano, todas las dietas pueden ir cambiando de acuerdo a cómo es cada quien. Hay una que se está recomendando ahorita mucho, porque es neuroprotectora. Es decir, protege uno de nuestros órganos más importantes, que es el cerebro. Y del cual depende el funcionamiento de todo el cuerpo. Y es la dieta MIND. La pueden buscar luego, es una dieta súper flexible. Solamente te recomienda comer carne una vez a la semana, proteínas de aves o, por ejemplo, de los granos, de frijol, del huevito, ya unas cuatro veces a la semana. Una vez a la semana, proteína de pescado al menos. Entonces, los cereales preferiblemente que sean integrales, limitar las mantequillas y las grasas malas, como le decimos, a una vez a la semana. Entonces, como vemos, es un poco permisiva, pero a la vez de una forma que uno la puede adaptar a su ritmo de vida. Entonces, bueno, quien quiera la puede buscar con este nombre y adaptarla a su estilo de vida. Esto, además, y adaptarla no nada más a su estilo de vida, sino al lugar donde vive, ¿no? Porque entonces también depende de nuestra cultura y del lugar donde nosotros vivimos, vamos a tener acceso a distintos alimentos. O por lo menos frutas o vegetales de temporada. Y entonces es como una guía simplemente para saber qué es lo saludable y qué protege nuestro corazón y nuestro cerebro. El segundo punto que queremos hablar hoy es el cuidado personal. Es algo fundamental. Es el de hacerte sentir bien contigo misma. Entonces, ¿cuáles son estos hábitos saludables? El que te venga a ti, con el que tú te sientas bonita, con el que tú te sientas bien, saludable, dispuesta a enfrentar el día a día, bañarse, mantenerse aseado. La sede bucal es súper importante, o la higiene bucal. Visitar al médico, dependiendo de tu condición, una vez al año, si lo meritas más antes. Si son niños, entonces antes del año, mínimo dos veces cada dos meses. Si son preescolares, entonces ya cada seis meses. Pero si ya pasan de los seis años, entonces ya una vez al año como adulto. ¿Ven? Entonces, esto va cambiando mucho, va adaptándose a cada quien, pero en líneas generales es hacer cosas que nos hagan sentir mejor. Una disculpa. Y este tema es súper interesante por considerarlo como un hábito saludable y es la autorregulación. Aunque no es una palabra innovadora, sí es en el sentido de cuando los incluimos en hábitos saludables y en cuando se los enseñamos a nuestros hijos. ¿Ok? Porque ¿a qué nos referimos con la autorregulación? La autorregulación nos habla de conocer nuestras emociones y de controlar, de alguna manera, los impulsos a los que nos llevan las emociones. De esta manera, cuando nos conocemos nuestras emociones, sabemos más o menos cómo actuamos según la emoción que me genera tal o cual circunstancia. Yo voy a poder conectar mente y cuerpo. Y lo interesante de esto es que ya hay programas creados como el de Plaza Sésamo, el enlace que les estoy poniendo acá. Que son técnicas para de forma lúdica enseñarlo a nuestros hijos desde los dos a tres años de edad. La segunda forma de crear hábitos saludables es tener conciencia de nuestro cuerpo. Es decir, conocernos. ¿Qué preferimos nosotros? Sentir, oler, ver. De esta forma nos vamos conociendo y sabemos qué cosas disfrutamos. Porque es fundamental y un hábito súper saludable en la vida es disfrutar de nuestro día a día y conectar. Entonces, de aquí viene un poco distraerse, estando en la naturaleza, conocer nuestras partes del cuerpo, conocer las señales que nos da nuestro cuerpo cuando estamos cansados, cuando tenemos energía y cómo vamos a ir manejando todas estas situaciones. Y es súper importante en esta conciencia de nuestro cuerpo saber que nuestro cerebro y nuestro corazón son indispensables para que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, ¿cuáles son las cosas que protegen nuestro cerebro y nuestro cuerpo? Que es mantener una mente quieta, tranquila. ¿Ok? Saber que las cosas pasan, que el preocuparnos solo nos lleva a estrés y darnos un tiempo para respirar. Eso corta el estrés momentáneamente y nos crea un hábito saludable. Igual, respetarnos nuestras horas de sueño. Cuando ya sabemos que nuestro cuerpo está cansado, pues respetarlo. Es nuestro templo, es el único que tenemos. Entonces, debemos dormir y respetar nuestras horas de sueño y eso sumarlo a una actividad física. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la actividad física y el ejercicio nos mantiene sanos. Entonces, no es ser fitness, no es vivir en un gimnasio. No, 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 no. Nada de eso. Actividad física es mantener una vida activa. Evitar el sedentarismo. Si trabajas muchas horas en una oficina, pues pararte entre horas a un descanso, un respiro. Igual, si nuestros niños pasan muchas horas en el colegio, entre cada hora deben tener, aunque sea, unos 10 minutos de descanso, de pararse, de respirar, de mover los pies, de mover las manos, del cheque-cheque, porque eso es lo que nos va a evitar ser sedentarios. Si pudiéramos, y sería lo ideal, es dedicar 30 minutos, al menos 3 veces a la semana, de una actividad aeróbica. Pero si no queremos que se nos caigan las pieles cuando ya lleguemos a ser adultos o mayores de 60 años, entonces también podemos combinarlo con algo de actividad física anaeróbica para fortalecer nuestros músculos. Y si esto lo combinan y esta actividad física la combinan con música y baile, pues entonces también estarán ejercitando su cerebro. Y nada de esto serviría si eso no lo hace en un ambiente de socialización, es decir, con nuestra familia, con nuestros amigos, compartiendo y de forma armónica y amena. Porque si yo voy a ir al gimnasio a hacer ejercicio, pero voy pensando que fastidio, yo no me quiero parar, no quiero ir, pues es como que si no lo hiciste. Porque tu cerebro no lo va a reconocer como algo favorable para ti y a la larga, de repente vas a tener un cuerpo físico sano, pero no un cerebro sano. Y de igual manera puedes padecer de Alzheimer o cualquiera de estas enfermedades cognitivas de la edad, de la vejez o la edad adulta. Entonces por eso es súper importante y lo complejo de todo este asunto es que todo esto siempre tiene que estar interrelacionado una cosa con la otra. En base a esto les traje una imagen que saqué de las redes sociales, me pareció súper linda y va con el tema. Y que una dieta saludable no es todo, no es solo lo que comes, siempre tienes que acompañarlo de lo que cargas, de tus ejercicios, de lo que a ti te haga alimentar tu alma, de lo que escuchas, de con quién lo compartes, de a quienes sigues, a quienes te inspiras, que lees y que ves. Todo eso es lo que va a hacer que realmente todos esos hábitos por separado se conviertan en saludables. Entonces, en base a esto, ahora ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver todo eso con una crianza positiva? Pues, todas estas actividades, incluso en las que están participando ustedes ahorita, que les está trayendo SISVAC a través de Leticia, están enmarcadas en los objetivos de desarrollo sostenible que promulgó la ONU. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, la meta, un poco difícil, pero nada es imposible, es que para el año 2030, entre varias de las metas, las 17 objetivos que tenemos, lleguemos al fin de la pobreza, al hambre cero, que tengamos salud y bienestar, que tengamos educación de calidad, en un ambiente de igualdad de género, de paz, de justicia, y todo esto se dé con alianzas de múltiples organismos, instituciones gubernamentales y no gubernamentales para lograrlo y garantizarlo. Entonces, ¿quiénes creen ustedes que puedan lograr esto? Es imposible lograrlo y mantenerlo en un tiempo si nuestros niños no son educados para estos cambios. ¿Ok? Y a esto es lo que se han dado cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pobreza cero? Yo no sé qué. ¿Qué vamos a hacer este plan? ¿Qué vamos a hacer el otro? Si no educamos a nuestros niños desde la primera infancia, desde los cero hasta los seis años, o un poquito más hasta los once años, que es la edad escolar, ¿ok? No vamos a tener adultos saludables. Es imposible. Entonces, por eso es que quiero traerles a colación que todos estos hábitos saludables se deben transmitir a nuestros hijos o a las personas que, a los niños que cuidemos, a través de algo que ha llamado la UNICEF a partir del 2018, con este concepto, si se quiere innovador, pero que ya lo conocíamos, simplemente es una implementación diferente, que es el cuidado cariñoso y sensible. Y México no se escapa de esto, porque México participa en la colaboración para el cumplimiento de estas metas y de estos objetivos. Entonces, para ello, participa en fortalecer cinco componentes esenciales, que se dicen que son básicos para el cuidado cariñoso y sensible. Como lo pueden ver con los colorcitos y los dibujitos, se asocian mucho con los objetivos que les nombré anteriormente, que es garantizarle a los niños y niñas buena salud, una nutrición adecuada, una atención receptiva, protección, seguridad y oportunidad para aprender tempranamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Fíjense, ¿cómo nosotros le vamos a dar una alimentación a nuestros hijos saludables si nosotros no la tenemos? Entonces, por eso es que es tan importante que tanto adultos hagan este cambio para poder transmitírselo a los hijos. ¿Y por qué creen que tenemos que empezar desde esta edad tan chiquitico, creando esta crianza positiva a través de un cuidado cariñoso? Pues resulta que se ha demostrado que nosotros nacemos con una cantidad de neuronas específicas, pero nuestra capacidad de pensamiento, de resolución de problemas, se va dando gracias a las conexiones que se hacen entre esas neuronas, que se llama sinapsis. Y fíjense, a través de que el niño va experimentándose y conectando con el mundo exterior desde el nacimiento y a medida que va creciendo, fíjense como hasta los dos años crecen innumerable hasta el infinito la cantidad de conexiones sinápticas que pueden hacer en nuestro cerebro. Y eso hay que alimentarlo, eso al niño no se le va a dar si no se crean estos hábitos saludables y esta crianza positiva. Mientras mayor número de conexiones, mayor plasticidad cerebral, incluso que nos garantice un mejor desarrollo en nuestra edad adulta. Y los hábitos que nosotros tengamos en los primeros seis años de vida, incluso hasta los 11 años de vida, resulta que nos quedan aprendidos para toda la vida. Se demostró que el lenguaje, la capacidad cognitiva tiene su pico máximo de aprendizaje en la edad, entre la edad preescolar y la edad escolar. Y son hábitos que quizás en la adolescencia los podemos modificar, quizás en la adultez se nos pueden ver modificados por algo, pero llega un punto en el que vamos a volver a nuestra esencia y a lo que aprendimos a esta edad. Entonces es necesario que enseñemos a nuestros hijos hábitos positivos y saludables en los primeros 11 años de vida. Para que ya cuando seamos mayores no nos cueste tanto cambiarlo, aunque igual es posible. Aquí les traigo otra prueba de lo que les estoy hablando y es como, vean, lo que está con colores, ok, es donde hay mayor grado de actividad. Entonces este es el cerebro de un niño saludable, con una crianza positiva, con apego, con vínculos familiares positivos. Y este es el cerebrito de un niño que fue abusado, ok, donde no tiene intercambio social, niños que se limita la interacción social. Y además ha estado en niveles de estrés tóxicos, ok, porque ha sido abusado y en ningún momento se le ha dado seguridad. Fíjense la diferencia, ok. Hay zonas incluso negritas de no actividad, de no crecimiento neuronal y de no formación de esas uniones sinápticas. Para que vean cómo puede afectarnos lo que nos pasa en la primera infancia. Entonces, ¿qué es fundamental para nosotros? Que todas las interacciones con los niños y niñas las debemos ver como oportunidades para manifestar amor, contención y seguridad. De esta manera respondemos a sus necesidades de manera sensible y responsiva y le ayudará a desarrollar todo el potencial con el que nacen. Ok, y ahora, ¿cómo logramos eso? Pues hay varios tipos de estilos parentales. Existe el que llamamos democrático, donde se dan normas acorde a las circunstancias familiares y acorde a la edad y al proceso de aprendizaje de nuestro hijo o el ser al que estamos cuidando. El estilo permisivo es autoridad ausente, el que todo lo permite. El autoritario es el que es el otro lado, el otro extremo. Normas súper rígidas. Se le tiene miedo y no respeto a esa figura de autoridad. Y el negligente o indiferente, el que le da igual, es el que es como que si no estuviese o mejor que no estuviese. Ok, porque no le da ningún tipo de atención al niño. En base a esto, ¿cuál creen ustedes que sea el mejor para desenvolvernos entonces? El estilo parental democrático. ¿Por qué? Porque en este estilo se promueve el amor incondicional, la empatía, la comprensión y el respeto como base de un ejercicio de paternidad. Se dice muy fácil, ya lo sé, es difícil a veces aplicarlo, pero no hay nada que con amor no se logre. Por eso el centro de la crianza respetuosa, crianza positiva o crianza receptiva es el amor incondicional. Y eso crea un círculo de seguridad, donde el cuidador, la mamá y el papá o la mamá o el papá, la figura que esté allí en el momento del crecimiento, se convierte en la base segura, en un refugio seguro. Que permite al niño explorar para que él satisfaga sus propias necesidades, pero a su vez está pendiente, ¿ok? Va a estar pendiente de ayudarlo y pendiente de apoyarlo a que disfrute del proceso. Pero si le pasa algún inconveniente, él ya sabe que tiene a dónde ir. Se puede separar y puede volver en cualquier momento. Y la persona que es su refugio seguro va a voltear y lo va a proteger, lo va a confortar, lo va a ayudar a reconocer sus sentimientos. ¿Ok? Entonces un ejemplo de esto, por ejemplo. Un niño que está jugando, tiene unos tres añitos y ya quiere, ya camina, ya corre y se quiere montar en la bici. ¿Qué pasa? De repente a esta base segura le da miedo porque se va a caer, se puede lastimar, se puede fracturar. Pero debemos darle la confianza para que él desencadene y haga todos los recursos motores necesarios para aprender a hacerlo. ¿Ok? Entonces lo dejamos, le damos una bici primero con rueditas, lo auspiciamos, le decimos que él sí puede, lo logra, pero en cualquier momento en que está solito se va a caer. Y en ese momento que se caiga, ahí vamos a estar para saber qué le pasó, para saber cómo se sintió, para ser esa base y ese refugio seguro. ¿Ok? Es decir, que en este tipo de crianza, por ejemplo, no es válido, no se considera saludable, se cae. ¡Ay, te caíste! Mira cómo te caíste y me río porque así yo creo que él va a crecer más seguro y no le va a importar. No, no, todo lo contrario. Te caíste, te dolió, entiendo que te puede doler, pero es solo un raspón, te paras y puedes jugar de nuevo, no hay ningún problema. Mira, aquí estoy, si me quieres, si se siente nervioso, si quieres de nuevo que te acompañe un ratito al lado para que te sientas más seguro hasta que empieces a rodar tú solo. Es la diferencia entre una crianza respetuosa, empática y donde nos permitimos sobre todo manifestar nuestro sentimiento. En base a esto, el cuidador siempre debe ser el grande, el sensato y el fuerte. ¿Ok? Porque es la figura que da el ejemplo. Siempre que sea posible, va a seguir las necesidades de su hijo. Es decir, le va a dar libertad para que él logre independencia y lograr cosas por sí solo. Siempre que sea posible y él no corre riesgo. Y siempre es necesario estar a cargo. Es decir, nunca dejar que el niño se sienta solo en una situación o por lo menos en la medida de lo posible. Todo esto se logra gracias al apego. ¿Ok? El apego, entendiéndolo como un vínculo afectivo especial entre el cuidador y el niño. No un apego. Fíjense que hay muchos tipos de apego. En crianza positiva nos referimos al apego como una forma positiva. ¿Ok? Es una forma en donde el niño puede ir, estar lejos y volver. Y sentir un apego, un lugar de seguridad. Pero no es dependiente para vivir su día a día de su cuidador. ¿Ok? Y estos vínculos afectivos con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros cuidadores. Es lo que nos hace quienes somos en un futuro. Aquí hay varios ejemplos de acciones de crianza positiva. Validar las emociones. Informar lo que va a ocurrir. Dar libertad para escoger. Implicar en la toma de decisiones. Educar en positivo. Permitir que lleguen sus propias conclusiones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sobre todo en los niños que son menores de 5 años. Quise traerles a cotación un ejemplo sencillo. ¿Ok? Primero siempre hay que compartir su interés. Siempre que él te vaya a enseñar algo, mostrar algo, algo que haya logrado. Uno no puede estar pegado al teléfono sin escuchar. Y si pasó, pedirle disculpas y aquí estoy atento, mi niño. Y poner atención a eso que te quiere decir. ¿Por qué eso que te quiere decir? Tiene un interés, es de una importancia. En este sentido, lo vamos a apoyar y lo vamos a animar. ¿Cómo? Con gestos, sonidos. ¿Ok? Y reflejando la emoción de la que estamos hablando. Siempre usar palabras para describir las circunstancias. Está hermoso. Eres muy inteligente. ¡Guau! Como lo lograste. Esto es algo impresionante lo que has logrado. Siempre que vaya acorde a la situación. ¿Ok? Porque también si hay algo que no hizo bien, también lo podemos nombrar con sus nombres. Oye, no me parece. ¿Ok? Esto es algo que no podría estar bien. ¿Por qué? Porque causa dolor, porque causa algún daño. Explicarlo. Y en esos momentos donde estamos interactuando, tomar turnos. Incluso para hablar. ¿Ok? Porque eso va a permitir al niño ir aprendiendo a controlar impulsos y a respetar turnos y a respetar a la otra persona también como un ser humano. ¿Ok? Eso nos va a enseñar, les va a dar las bases para interactuar en la sociedad. Y siempre practicar los inicios y los finales. Por ejemplo, empezamos. Él está jugando, él o ella están jugando con algo. Te llama la atención. Mamá, mira cómo hace el carrito. ¡Oh, guau! En la fase 2. Buenísimo. Mira cómo está jugando. Me encanta. A ver, ¿cómo hace el carro? Run, run, run. Ahí estás practicando sonidos. Estás practicando por dónde va el carro. O por la calle. Estás practicando lugares. Estás describiendo lugares. ¿Te parece si ahora me lo prestas a mí y yo lo puedo jugar también contigo? Ya él está aprendiendo ahí a compartir y a fijar turnos. Ok, se terminó. Ok, se terminó el juego. Se acabó el interés por los carros. Ahora tenemos que guardar los juguetes antes de pasar al siguiente juego. Y eso establece un inicio y un final. Porque todo en la vida, todos los procesos diarios, desde que nacimos hasta que nos morimos, siempre tienen un inicio y un final. Y esto nos va a ir ayudando luego a saber que la vida funciona de esta manera. Y ustedes dirán, y ahora todo muy bien. Y ahora en base a todo esto que me estás diciendo, muy bonita la crianza y todo, pero también criar y educar se trata de poner límites. Entonces, ¿cómo los ponemos? Esto es muy importante. Porque aquí en México, 6 de cada 10 niños tienden a sufrir de violencia. De violencia por sus propios cuidadores. Entonces, esto es algo que debemos ir cambiando. Porque pasa mucho en México, pero también en toda Latinoamérica de donde venimos muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a poner esos límites que sean saludables? Pues, la autoridad de madre, padre y cuidador tiene que ser vivida, comprendida por el niño. Él tiene que saber que su cuidador es una autoridad. ¿Ok? Podemos ser amigos, claro que sí. Vamos a comunicar con apego emocional, entendiendo cada una de las emociones de nuestros hijos, creando vínculos emocionales, pero siempre sabiendo que los límites los estoy poniendo, ¿ok? Por la seguridad de nuestros hijos, por el aprendizaje de nuestros hijos. Cuando nosotros no lo sabemos y no lo creemos de esta forma, los límites los vamos a poner de una forma clara y positiva. Y esto lo vamos a transmitir en un ambiente de seguridad y protección. ¿Ok? Siempre la vida es así. Nos trae distintos conflictos. ¿Ok? Pero, ¿cómo solucionamos estos conflictos? Lo importante es resolverlos con diálogo. ¿Ok? Te entiendo que estés molesto porque no puedes ir a la fiesta de tu amigo este fin de semana. Sin embargo, ahorita a lo mejor no me entiendas, pero es por tu seguridad porque esa fiesta no es adecuada para tu edad. Algún día probablemente lo entenderás. ¿Ok? Siempre poniendo un límite con la seguridad de que es para proteger. Incluso en estos momentos cuando se da el diálogo, se puede llegar a acuerdos. Claro, también es muy importante tener claro que para poder poner límites claros, primero nosotros somos los que debemos actuar en base a ello. ¿Ok? Somos personas adultas que debemos predicar con el ejemplo. No le puedo decir a mi hijo, no vas a tomar refresco y yo me estoy sirviendo hielito y está sonando el burbujeo de la coca. ¿Ok? No, porque entonces porque tú sí y porque yo no es algo normal o a lo mejor no lo hago enfrente de ti, pero como tú lo haces y tú eres mi ejemplo, está bien hecho. Entonces probablemente no lo haga enfrente de ti porque a ti no te gusta, pero lo voy a hacer por detrás. Y no es la idea de la crianza positiva y respetuosa, porque la idea de esto es crear hábitos saludables. Entonces, puedo tomar refresco algún fin de semana que nos provoque una vez al mes o no tomarlos, pero vamos a llegar a un acuerdo familiar para que al menos la mayoría de las conductas que apliquemos sea en consonancia con lo que queremos enseñar. Por ejemplo, otra conducta que de repente ellos nos pueden es que estamos todo el tiempo con algo de tecnología en nuestras manos, pero resulta que si nosotros estamos con esa tecnología, no podemos adecuarnos al tiempo de hora de pantalla de un niño que es de una hora, porque resulta que yo trabajo online y tengo que pasar ocho horas. ¿Cómo podemos solventar? ¿Cómo podemos solventar en estos casos? Con una comunicación franca, honesta, sin miedo, ¿ok? Hijo, yo lo utilizo para trabajar, es una forma de generar ganancias, lo que nos permite vivir y por eso yo estoy tantas horas. Pero que él vea que en el momento que tú terminas de trabajar, hay momentos para compartir en familia sin pantalla, ¿ok? Es una forma, es un ejemplo simple que les doy, pero como esto hay muchos momentos en nuestras vidas de cosas que nosotros debemos hacer, que no es de repente se lo estamos prohibiendo al niño por alguna circunstancia, porque es de una forma de protegernos, pero no lo podemos hacer con el ejemplo por situaciones como las que acabo de explicar. Y esto va a crear en los niños, aunque no lo crean, y está demostrado, fortaleza emocional, porque los niños van a aprender a tomar decisiones por sí mismas cuando es para su bien y cuando no, ¿ok? Lo otro súper importante para poner límites, y a lo mejor ven esta gráfica un poco larga, pero es que este es el como que el más importante, aunque lo haya dejado de último, es exigir y esperar a cada niño de acuerdo a su edad. Incluso exigir y esperar de los adultos también, de acuerdo a su edad, a su experiencia de vida, a sus aprendizajes. Es igual con los niños, porque si yo tengo un niño, por ejemplo, con alguna condición especial, como lo llamamos, o con alguna patología, por ejemplo, un niño que es diabético y tiene cuatro años, yo no le voy a explicar una charla larguísima a ese niño de que no puede comer azúcar. O sea, ¿cómo? No me va a entender, porque ellos, los niños menores de cinco años no aprenden con sermones, aprenden del ejemplo, aprenden viendo actos, aprenden de lo que hacemos el día a día. Ok, entonces si tenemos un niño que su capacidad intelectual, de repente tiene 17 años, pero su capacidad intelectual es de cinco, no le voy a explicar como uno de 17, le tengo que explicar como uno de cinco. Entonces, todo depende de las circunstancias en las que nos encontremos, cómo vamos a poner esos límites, ¿ok? Porque es importante reconocer lo que viven, cómo se lo transmitimos según su capacidad de entendimiento, de razonamiento, de aprendizaje y de características muy particulares que varían con la edad y que ya pueden consultar según la edad de su hijo con círculos de mamás, con su pediatra, con el psicólogo o con quien ustedes se sientan con confianza. Siempre que sepan que les va a dar una buena información. Ahora, muchas veces nos pasa como papá, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Ok? De verdad lo estoy haciendo lo correcto, puse el límite como debía ser o simplemente tenía muchos problemas en el trabajo y hoy no tuve la paciencia que pudo tener todos los días. ¿Qué debemos hacer? Parar, calmarnos y pensar. Y si ustedes lo aprenden con sus hijos, a veces si uno lo aprende antes hasta le va mejor en la vida, pero si ya te tocó aprenderlo de mamá, en cualquier circunstancia que emocionalmente no salga actuar de manera impulsiva, ¿qué tenemos que hacer? Parar, calmarnos y pensar. ¿Ok? Con nuestros hijos lo aprendemos más a golpe, más rápido, más consensudamente, pero es una forma súper práctica para el día a día. Y entonces ahí en cuanto ya a la crianza nos empezamos a preguntar, ¿estoy esperando algo que es adecuado para su edad o le estoy pidiendo algo fuera de lo que él está capacitado? ¿Será que sí le estoy hablando claro y firme o me estoy yendo muchísimo por las tangentes y no le doy la orden exacta de lo que quiero que logre? ¿Le he mostrado mi ejemplo? ¿Se lo he mostrado con ejemplos? Y si no se lo he mostrado, esto lo he conversado con él, de que forma amena, agradable, lúdica, en juego puedo transmitirlo y que él me entienda. ¿Soy empático con las emociones? ¿Reaccioné por cómo él actúa o reaccioné por todas las preocupaciones que yo cargaba del trabajo, de mis problemas con la pareja, de X o Y circunstancias? Son muchas preguntas que nos podemos hacer y nos van a ayudar a nosotros mismos a encontrar respuestas. Y aquí les dejo que si la quieren revisar y se les hace difícil esto de poner límites positivos, saludables. Hay una guía de UNICEF que se llama Buen Trato, ¿ok? Está adecuada para México del año, de hace un año, del 2021 y es súper práctica porque trae muchos tips de cómo poner límites según la edad de los niños, incluso hasta adolescentes. Y ya entonces para culminar, agradecer infinitamente por toda su atención y les voy a leer algo que dijo la Madre Teresa de Calcuta. Yo puedo hacer cosas que tú no puedes, tú puedes hacer cosas que yo no puedo y juntos podemos hacer grandes cosas. Eso pasa igualito como mamá, como papá, como abuelo, todos somos diferentes, todos, todos. En conjunto nos vamos acoplando, vamos acoplando a la familia y podemos lograr grandes cosas. Quedo entonces abierta para cualquier duda que tengan. Aquí estoy viendo una de las preguntas, dice Dieta Mind, sí, así mismo, déjenme ver si les puedo conseguir acá el enlace de un artículo muy bueno del grupo Sinapsis, donde lo pueden buscar, encontrar, ya van a ver para que les, incluso está permitido una tacita de vino, una copita de vino al día. Muchísimas gracias, doctora. Chicas, si alguna tiene alguna pregunta, si alguna tiene alguna duda con respecto a la charla, o si quisiera hacerle alguna consulta a la doctora, con gusto, ese es el momento. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Ah, doctora, tienes un micrófono apagado. Ah, sí, decía que una disculpa que no sé qué pasó acá, que me salí, pero ya aquí estoy otra vez. Sí, si tenían alguna pregunta que me perdí, dígame. Gracias, Ale, ¿cómo estás? Soy Maggie, un gusto. Un gusto, un placer. Igualmente. Oye, te iba a hacer una pregunta. Yo tengo una sobrina, ella es muy hiperactiva, tiene tres años, pero parece una niña índigo porque tiene exceso de hiperactividad. Y aunque mi hermana es psicopedagoga, obviamente, bueno, cuando eres psicopedagoga y al mismo tiempo madre, y se te presentan estos casos, pues yo creo que a veces le cuesta un poquitito esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué hábitos tú recomiendas en el caso de la parte de niños hiperactivos, no? No es que no le haya caso, pero obviamente quiere hacer como muchas actividades al mismo tiempo, ella como niña. En este caso, ¿qué hábitos o cómo tú recomiendas en el caso de este tipo de niños? Tiene tres años, tres. Ah, ok. No, imagínate. Esta es pequeña. A esta edad se nos hace un poco más complicado, ¿ok? A veces antes se decía que el diagnóstico de hiperactividad, de trastornos de déficit de atención y hiperactividad, se debía esperar hasta cinco años. Actualmente se dice que no, ¿ok? Este, aquí en México, incluso, deja ver si te puedo ahorita copiar el enlace, hay un doctor, un neurólogo pediatra que creó una cátedra nueva del desarrollo infantil donde da muchas técnicas para hacer este diagnóstico un poco más temprano, ¿ok? Entonces, fíjate. A veces sí es hiperactividad, a veces es indicio de otras cosas. Esto, bueno, hay que estudiarlo. Normalmente la mamá, por más que sea psicopedagoga, probablemente sí es capaz de identificar muchas cosas, pero uno siempre no lo ve igual con sus hijos, ¿no? Eso está claro. Y además el afrontar la situación con tu hijo siempre va a ser un reto y algo diferente. Pero a este edad de los tres años, para niños hiperactivos, pero a otros por igual, el tiempo de atención es muy corto. O sea, yo no le puedo exigir a un niño de tres años, a lo mejor algunos sí lo logran, pero la mayoría de los niños de tres años su tiempo de atención es entre cinco y diez minutos, ¿ok? A lo mejor hay otros que lo logran más, y es cierto. Pero yo más de ese tiempo no debo exigirlo. Y aquí el secreto para ir canalizando esta hiperactividad es tener rutinas, ¿ok? Hay rutinas claras y a veces hasta a los adultos se nos hace un poco complicado porque si no somos rutinarios en ese día a día, entonces de repente cambiamos a última hora cosas y eso para los niños hiperactivos es como que no, 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 no. O sea, ya yo... Porque ellos tienen que hablarle mucho antes de respetarle sus tiempos, ¿ok? Entonces hay que haber una rutina para el baño, una rutina para vestirse, una rutina a la hora de comer, todo tiene que ser de manera rutinaria porque ellos es como su cerebro se va adaptando a lo que viene, ¿ok? Lo otro es con actividades de concentración que sean máximo de cinco o diez minutos, ¿ok? Y buscar sensorialmente qué es lo que más le llama la atención a ese niño. Si es con el tacto, si es con el gusto, si es con el olfato, porque entonces ya ahí voy a identificar cuál es el órgano sensorial que tiene como el más agonizado y las actividades las voy a organizar con eso. O sea, si por ejemplo le gusta mucho bailar, en todas las actividades del día ponle música, va a ser feliz y va a ser más amena la relación. Tienden también los niños que son hiperactivos a ser muy impulsivos, ¿ok? Entonces es mucho de esta crianza positiva de la que venimos hablando. Es entenderle y ayudarles a expresar sus emociones, ¿ok? Porque ellos son de lo que quiero ya, lo hago ya, y si no lo hago ya, yo me molesto. A veces hay otros niños igual porque no son hiperactivos y son así. Entonces eso... Si me compartirían el link de ese estudio, estaría genial, porque pues obviamente sí siento que... O sea, de mi sobrino, ella es la que le dio como más plata a mi hermana, y veo que... Pues sí, que ahora está en una... Aparte, o sea, de que está chiquita y todo, pero ella misma lo dice, ¿no? O sea, está en una etapa de demasiada actividad, y como ella es docente, pues también le cuesta, pues, más ese tema de atención, ¿no? Claro. Mira, acá te mando el nombre del doctor, puedes buscarlo en sus redes sociales. Él todos los días hace un Facebook Live a las 8 de la mañana, y también tiene un podcast llamado Niñología, y allí habla de todos estos temas. Ay, súper, si me lo pones allí, o sea, si me lo puedes compartir en allí. Da consultas online para... ¿Antonio Rizzoli? Antonio Rizzoli, sí. Da consultas online, pero también da muchas estrategias. Ok, y también... Ok, sí, para recomendar. Sí. Y, bueno, y en su podcast Niñología hablan mucho también de técnicas para las madres, para los niños con hiperactividad. Excelente. Igual me lo puedes compartir allí en la enlace del podcast. Genial, porque, bueno, ya yo le mando a ella la información. De verdad que te agradezco muchísimo, porque, bueno, esto para mí es una bendición, y lo quiero compartir con ella. Gracias. A tu orden. Hola, doctora. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Es Jacqueline. Me pareció muy interesante tu charla, tu conferencia el día de hoy. Yo soy socióloga, y tengo también ahorita un niño de tres años, ¿no? Y tengo una de ocho. Entonces, bueno, me llegó esta bendición, de forma, vamos a decir, entre comillas, inesperada, pero, bueno, que lo amamos, ¿no? Es como volver a empezar otra vez. Te cuento esta experiencia porque mi hija, yo soy venezolana, y nos vinimos aquí a México, tenemos cinco años y medio, pero mi hija me nació con una atresia esofágica, es decir, me nació sin esófago, y fue todo una atresia desde el principio, ¿no? Pero gracias a Dios, esta es una niña brillante, y ya fue operada, le hicieron su anastomosis, etcétera, etcétera, y ya está resuelta como tal, ¿no? Lo que tuvo, pero la veían 15 especialistas porque se aborda todo de forma integral, ¿no? El nutricionista, bueno, la cirujana, las terapias, porque como fue operada los 10 días de nacida, y no tuvo como un recruto feliz a casa, sino que fue inmediatamente llevada a terapia intensiva, entonces no tuvo ese calor de mamá, no la podía matar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí fue difícil, yo siendo madre primeriza, la tuve a los 39 años porque, en realidad, lo cuento desde mi punto de vista, no me veía con hijos, ¿no? Pero después entré como en esa etapa, y yo dije, bueno, me dio como la crisis de los 40, ¿será que ahora sí quiero tener un muchacho? Decía yo. Es algo bien válido. Decía, ya tengo que ir a mi casa en Venezuela, claro, era otra, no estábamos tan mal como ahorita, ¿no? La realidad sociopolítica, por así decirlo. Entonces yo dije, ay, sí, vale, sí, yo voy a tener un muchacho, me decidí. Si yo aquí soy jefa y tengo a 60 empleados, ¿qué tanto puede ser tener un muchacho? Yo creo que no me dio una división. Ah, porque no te imaginaba. Entonces me acuerdo, ¿no? Es una humildad y un aprendizaje para mí, ¿no? Muchísimo, y bueno, y para mi esposo y para todos, ¿no? Pero, ¿sabes? Uno como madre primeriza, yo no tuve sobrinos, nada más tengo una sola sobrina, entonces no tenía como esa experiencia de ese poco muchacho que te van enseñando. Yo tuve una ausencia de papá y una presencia de mamá, pero no estaba en realidad indiferente. Entonces no tenía como esa, vamos a decir, esa herramienta, ¿verdad? Esa herramienta, porque no hay un manual que te enseñe a ser madre y padre, eso es en el aprender haciendo. Lo viví, porque tú en ese aprender haciendo, tú vas viendo, porque cada realidad es distinta, y me doy cuenta con mi hija y mi hijo, que este ya tiene ocho años. Cada niño es distinto. Cada ser humano. A veces crecen en el mismo hogar, la misma mamá, el mismo papá, y a lo mejor, bueno, hay veces que las circunstancias cambian, pero hay veces que las circunstancias siguen siendo las mismas, nacieron seguidito, y tú ves cómo es totalmente distinta la conducta de uno y del otro y la forma de criar a cada hijo. La personalidad y también lo del género, aunque uno no crea, lo estoy experimentando, ¿no? Con mi hija, es una cómplice, esta, véngase la vergataria, vamos, que somos, y entonces ella misma lo dice, estamos dos contra dos, fíjate, el bebé se pone con el papá. Es una cosa lógica, pero loca, pero que sí se vive en la realidad, ¿no? Entonces, claro, es emocionante, porque a veces lo analizo científicamente, como soy muy crítica social y veo los comportamientos en su interacción social, pero también me pongo como mamá y me parece divino y enriquecedor en ese sentido, ¿no? Lo que te contaba era que cuando me pasó esa experiencia que yo me sentía, ah, yo sí puedo, vale, yo sí puedo tener un chamaco, como dicen aquí, ay, yo voy a ser una gran mamá, y es como un reto, ¿no? Entonces, cuando me vino ese, no sé si un golpe, pero sí, de verdad que me vino duro y era madre primeriza, no tenía ninguna herramienta y entonces por operarla, porque ella se trataba de la vida de ella, no era una cosa sencilla, ¿no? Si me operaba los diez días de nacida y a mí ya empezó a pesar un kilo trescientos, me nació con dos kilos quinientos, pero como no la podía alimentar, bueno, fue todo lo que involucra a esa operación. Y para operarla, tú sabes que eso es dinero, dinero, es muy, muy costoso, un niño de diez días de nacida le agarraron cincuenta puntos de operación, duró doce horas, bueno, fue algo para mí sorprendente, que de verdad, doctora, yo quedé como medio traumatizada, no quería como que tenía más muchachos, ¿no? Entonces la gente me decía, no vas a tener otro, y yo, no, ya con esta experiencia yo me dedico a esto y ya, 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 para mí fue como que suficiente, pero bueno, de lo malo también se aprende, o de una situación que no es tan positiva también se aprende, que es lo que yo quiero aquí puntualizar, de que aprendí el hecho del valor de la salud, que a veces te nace un niño bien, te nace un niño sano, y uno no le da gracias a Dios, y uno lo ve como normal, uno normaliza eso, te llega un niño sano, no, pero es una bendición, porque cuando no te llega un niño sano, ya como tal, ya tú ves toda la experiencia que se pasa, ¿no? Y este es mi caso, hay miles de casos de niños que de repente no logran sufrir, no logran sobrevivir en ese, y superarlo, ¿no? Entonces también es difícil, ¿no? Entonces ser mamá y papá, entendí que es una responsabilidad, no es un capricho, porque quiero ser mamá o quiero ser papá, ¿no? No es un capricho como tal, sino que verdaderamente es una responsabilidad si tú le quieres dar una mejor calidad de vida, si le quieres dar lo que tú no tuviste en algún momento de tu infancia, etcétera, etcétera. Entonces a veces se lo toman como muy a la ligera, porque nunca es el momento adecuado para tener un muchacho, porque si tú vas a esperar, tener el momento adecuado, o la vida feliz, el carro, la casa, fíjate un poco de lo que estábamos hablando. Dentro de todo esto que yo les nombré de la crianza positiva, de la crianza respetuosa, ahí lo que más se basa es en cómo lo crías, qué vínculo afectivo creas tú con tus hijos, y eso es lo que hacen las conexiones neuronales, ¿ok? Si no creamos, esos hábitos saludables sí van a importar mucho, la calidad de comida que le des, la cantidad de comida que le des, si lo hacen ejercicio o no hacen ejercicio, las horas de sueño que cumplan, claro que son muy importantes, pero todo eso tiene que ir entrelazado con vínculos afectivos importantes, y por eso es que yo en ningún momento nombro solo mamá, porque no hay familias todas creadas por mamá y papá, ¿ok? No en todas las casas hay mamá, puede haber mamá, puede haber papá, puede haber los dos, o simplemente un cuidador, que el cuidador puede ser o no familiar, entonces lo importante en la crianza es que esa persona cuidadora, ¿ok? Sea, como este nuevo concepto que se está utilizando mucho ahora, que sea maternal, pero no desde el punto de vista femenino, nada más, sino que sea una mamá capaz, o una persona capaz de crear, pero con todo el sentido de la palabra mamá, que es crear ese vínculo seguro de garantizar todo lo que necesita el niño, pero tanto emocionalmente, físicamente, y mentalmente. Claro. Es un reto, es un reto súper grande, porque además uno a veces aprende, cuando tú le estás enseñando al niño a comunicar sus emociones, estás aprendiendo tú también, porque muchas veces a nosotros eso no nos lo enseñaron, entonces estamos aprendiendo con ellos, y es el reto ahorita de este tiempo. Sí, lo que me gusta es que usted en su charla estaba como a la expectativa para ver qué iba a dar, porque ahorita hay como esa tendencia de eso, que no le ponen límites, esa crianza, vamos a decir, muy liberal y que no le ponen límites a los chamos, entonces esta crianza de los niños de cristal, no me lo veas, no me lo toques, y no le pongas límites y déjalo hacer de todo, entonces quería ver cuál era la posición de usted, y yo estoy absolutamente de acuerdo de que a los niños hay que ponerle límites, y en esa relación, yo mi hija tengo una buena relación y con mis hijos, pero también tiene que saber que hay una autoridad, yo soy autoridad y él me tiene que respetar, porque yo veo a niños cuando llevo a mi hija en el colegio, que veo que le pegan a la mamá, le dan cachetadas, patadas, y yo digo, mi madre, si así son así pequeños, entonces sabes, cómo va a tratar a un adulto mayor, no, es difícil, porque a veces tú controlar un berrinche, este también me ha hecho, se ha tirado en la calle, porque también te da del berrinche, y la gente se te hace como una rueda para ver qué es lo que tú vas a hacer, no, a ver si tú le vas a dar una nalgada, no, es una cosa, esto es la vida real, esto es algo real, para ver cómo tú vas a actuar, porque somos como siempre somos, nos creemos como que somos los mejores y estamos ahí para criticar y a ver si le va a dar una nalga, en esta guía que les invité a visitar, la guía de la UNICEF, para poner límites, hay súper ejemplos para los berrinches muy útiles, muy útiles, de verdad, sí, porque este niño también, entonces yo también lo tengo que poner en práctica, y obvio que uno viene de una crianza diferente, y sí, hay momentos en que te provoca porque tú dices, ya no hay más remedio, no, y lo peor es que tú no me haces esos berrinches para no llegar a eso, ay, este no me hace esos berrinches en la casa y se comporta en la calle, yo digo, mi madre, me lo hace en el supermercado que se lanza, ¿sabes? así en el público, yo digo, este niño es actor, pero sí, y a veces tú dices, coño, se comporta así en la casa y a veces te da como un poco de pena, me pongo, porque tú quedas como pasando pena porque la gente dice, bueno, este, ay, esta mamá no le pone como preparo, no le pone, ¿sabes? Es una situación fundamental, eso es igual como lo que está pasando con la lactancia materna, que hay lugares donde ven rara la mamá que se saca la teta y da la teta, ¿ok? Eso ahorita tenemos que normalizarlo, o sea, todos somos mamás, todos somos papás en algún momento de nuestra vida y si no cuidamos algún sobrino, algún familiar en algún momento de nuestra vida, entonces, mira, me importa lo que piense el otro, yo actúo como mi corazón me dice que debo actuar y sobre lo que yo sé que es saludable para mi hijo y ahí lo hago, ¿ok? Eso también es muy importante. Sí, sí, bueno, tener esas herramientas y yo digo que mucha, mucha paciencia, mucha, mucha paciencia, bastante paciencia porque es un aprendizaje continuo, diario y un crecimiento, ¿no? Vamos creciendo también, yo me siento que mi esposo y yo hemos crecido también conjuntamente con ellos, con ellos, ¿no? Porque mi hijo pasó por esta situación pero ya tiene ocho y ya está como más grandecita y este apenas va a cumplir tres, no tiene la madurez neurológica como tal, entonces claro, no canaliza sus emociones y actúa de esta forma, entonces estamos en ese proceso de enseñarle cómo manifestar y decirle así no está bien el comportamiento, el tipo de lenguaje que uno dice no, no, yo venía de esa crianza donde te dicen no, 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 y ahora te dicen que él sabe, tú escuchas que no, sino es la explicación de cuidado que yo no sé qué y acompañarlo en ese proceso, entonces sí es todo una experiencia también de aprendizaje y con este COVID también afectó mucho doctora lo que es la crianza de los niños porque no se podían sacar al aire libre, estaban encerrados en la casa, la falta de... No me quise alargar tanto, pero mucho todo esto se profundizó de alguna manera gracias a la pandemia porque pues entonces al no tener esta sociabilización los niños, estos momentos de entretenimiento porque ellos aprenden es con el juego, entonces se pusieron en evidencia todas las cosas negativas que puede haber si esto no se logra, aumentar un caso de violencia y de todo, pero bueno, afortunadamente también hay cosas positivas que es que nos dan herramientas para saber cómo ir afrontándolo ahora en adelante. Sí, porque me gusta... Hay un cuento muy bueno que se llama El monstruo de colores, ayuda a los niños a reconocer sus emociones. Compártemelo porque estoy en esa dinámica porque si a nosotros nos afectó como tal la pandemia porque estábamos todos encerrados, mi esposo, ¿sabes? Entonces también los niños te dicen pero ¿por qué no jugamos? Que es un momento bien duro porque tú también estás en crisis buscando qué es lo que vas a comer diario. Es difícil y no nada más nosotros sino todo el mundo que fuimos de repente pasamos por esta situación del COVID de la pandemia. El monstruo de colores es muy bueno igual aquí ya también lo puedes copiar allí para tenerlo el link de Plaza Sésamo. Ellos también manejan junto guiados por la UNICEF son puras actividades lúdicas y didácticas para preescolares de dos a seis años cómo educarlos en las emociones y en hábitos saludables. Bueno, doctora, me voy a alargar porque yo hablo mucho pero de verdad que muchas gracias, muy agradecida de verdad por su conferencia y por la experticia que tiene, que está hablando desde el nivel científico pero también como madre eso tiene una validez muy importante para mí porque uno está en ese proceso y uno dice coño, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Bueno, veo que no estoy tan mal como tal, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias porque me alegro que les haya gustado la intervención, la conferencia y miren, yo a todas las mamás le digo lo que afortunadamente yo tuve una mamá que me dijera es que siempre que ustedes sigan su corazón lo están haciendo bien aquí nadie en este planeta es perfecto, ¿ok? Entonces todo lo que hagamos con el corazón y sabiendo que es para el bien de nuestros hijos lo estamos haciendo bien y si no lo hacemos lo corregimos y ya, no pasa nada. Exacto, sí, gracias. Hasta luego a su orden. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias doctora Alejandra, de verdad que yo por esto no soy mamá aún pero la verdad me llevo muchísimo muchísimo aprendizaje de su parte espero que no sea la última conferencia que tengamos con usted de verdad súper agradecida. Ay, bueno, un placer, un placer haber estado acá compartir con todas estas mujeres que además todas somos migrantes venimos de procesos que nada más nosotras entendemos y tener herramientas para seguir la vida para dejar el pasado atrás y volvernos a hacer lo que podamos compartir está para nosotros. Muchísimas gracias doctora Alejandra. Bueno chicas, nada más les paso a recordar que hoy a las 7 tenemos la siguiente conferencia que es acerca de técnicas de desinfección de alimentos a las 7 pm y mañana tenemos la siguiente conferencia de salud con la doctora Yuseli Navas que creo que está por ahí conectada la conferencia de mañana va a ser de cómo crear mi banco de leche materna en casa así que va a estar muy interesante las veo más tarde chicas a las 7 pm y bueno por hoy sería todo muchísimas gracias doctora Alejandra nuevamente súper agradecida gracias a ustedes bye gracias 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 ¡Gracias!